La cuarentena indudablemente afectó a toda la economía del país, a los trabajadores independientes, pero también a los empleados. El caso de las diseñadoras de indumentaria, comúnmente denominadas modistas, la están pasando mal, sobre todo pensando que a esta altura del año, por lo general, están abarrotadas de trabajo, con las fiestas de los egresados de las escuelas, con las fiestas de 15 años, con los casamientos, bueno, nada de eso ahora está en vigencia, por lo tanto, no hay actividad en este sentido. Tuvieron que reinventarse, y como si esto no fuera suficiente, además tienen dificultades para comprar las distintas telas que necesitan. En esta oportunidad visitamos a la diseñadora Nancy Thorgen, que nos cuenta cómo está pasando. A comparación de otros años, ha bajado muchísimo, porque, por la misma situación. ¿Ya a esta altura siempre, en los años anteriores, estaban con trabajo para las recepciones, por ejemplo? Sí, sí, ya desde julio generalmente, se empezaban a tomar turnos para trabajar cómodamente, ¿no es cierto? En el caso de las fiestas de 15 también, ¿esto se paró todo? Sí, 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 todo parado, todo, todo. ¿Cómo hacen en esta situación para poder sostenerse? ¿Usted dependía directamente de este trabajo? No, no, yo hago nada más porque me gusta y ocupo mi tiempo, pero sí, una buena entrada siempre teníamos, pero ahora hicimos otro invento, innovamos ropa para niños, por ejemplo, con mi hija Claudia, y a ella le gusta trabajar para los peques. ¿Y la ropa lo diseñan para los chicos, lo diseñan ustedes acá? Sí, sí, sí. ¿En el caso de que, por ejemplo, una familia, una mamá, que tiene alguna ropa especial, se le puede pedir? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. ¿Cómo está el mercado con respecto para poder conseguir las telas? ¿Se dificulta también? Y hay telas que por ahí no se consiguen, que hay que pedir. Acá tenemos un FADEMAR, por ejemplo, que no provee a nosotros de telas. Y sí, generalmente se consiguen. ¿Se consiguen a otros precios de lo que era antes de la pandemia? Y tienen subas, es lo que nos queda, no podemos ir a buscar de otros lugares, y entonces tenemos que comprar acá o pedir por internet, por ejemplo, que haya otra opción. Pero sí, sí, se puede trabajar. ¿Trabajó, por ejemplo, con la confección de barbijos? Muy poco. Acá, entre los vecinos por ahí y los conocidos que fuimos haciendo, pero más regalábamos de lo que cobrábamos. Gracias. Gracias.